¡Aquí, aca, salgan! ¡Solgan, salgan! ¡Vámonos! ¡Sergate! ¡Estamos en la casita, putea! ¡Ay, dale! Eliminate all targets in the A.O. Me la ganó el bucho. La chapuz, te extrañé. Como que mi mono no disparaba, no sé por qué. Se llama oprimir el botón. Está dentro de la casa, arriba. Sigue en la casa, no lo veo. Me arranqué el brazo. Y entra en la casa. Esca y entra en la casa, arriba. Siete, allí se desarrolla en el principio. Concedió en el final de la casa, arriba y arriba. Ya está y está, el final del día. ¿La entrada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Down ¡Está ahí hasta el fondo, güey! ¡Está ahí hasta el fondo, güey! En el edificio de acá compraron... Güey, qué pedo atrás de nosotros, esto se va a poner de... Marquee, ¡estoy! Gas es closing, ¡get a la nueva posición! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el sally? ¡Hajaja! ¿Dónde está el sally? ¡Adi mira! Si, se van a dejar venir ahorita No, aquí estamos, aquí estamos muy bien Gente aquí, marcado, marcado Chicos, volteen para acá Cuidado, procúrense Muerto, uno Tiene un coche por abajo Bien, balas de sniper A ver, te tiro aquí Si tengo 40 llenas Ahí mira Adiós Ahí viene otro coche Ahí voy, ahí te tiro Oh, oh, oh No, 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 no Pues avanzar por acá arriba Hacia donde está la coronita Checando aquí del lado derecho Que no nos llegue otro Abracen el Mitch Gracias por la suscripción, Mitch Discúlpame Está la concentración ahorita a lo máximo De la derecha De la derecha Cuidado Por donde está Chappis Gracias Chappis Atrás de mí Están peleando ya en las casas Estoy buscando cubierta Estoy buscando cubierta No te inspe Beloved Hay un sniper ahí en la casa Ahí sí ¡Esc virtuela! ¡No! Vamos a ir a la costa, vamos a ir juntos, vamos a tener un poco de descanso. Veo movimiento. Tirando caja de placas. Que llegue todo. Tirala, tirala. Ya la tiré ahí en las escaleras. Ah, es la base, base. No, en el techo. Están rotando por la izquierda. Segundo piso de la casa. Cuidado, todavía quedan un chingo, no separen mucho, cuidadoles, no te separes mucho. Otra vez, la burra al trigo. Si, fue ese güey estaba ahí escondidito de chingada madre. No, en el techo. No. Te compro, te compro, te compro. Vale, me cubren. ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¡No!